Saludos, saludos, saludos mi gente de este tu canal, La Mamba TV. Teníamos varios días en que no interactuábamos. Hay contenido nuevo de FIFA de toda la semana. Ya se está anunciando la Liga Española para este viernes. Vienen los tops de la Liga Española para este viernes. Así que tenemos contenido nuevo en EA Sports FC-24. Tenemos material, material bueno, 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 bueno. Así que de una vez vamos a entrar a la sesión de objetivos para ver qué cambió en la semana. Vamos a ingresar de una vez a objetivos. Tenemos esta parte de FC Pro YouTube. Aquí básicamente lo que se te pide es linkear la cuenta de EA Sports con la cuenta de YouTube. Y ahí te dan como objetivo un Megapack no transferible. Aquí tenemos esa parte de ahí. Vamos a Live. Esos son objetivos diarios. Este objetivo es posible que lo complete en esta misma sesión. Vamos a ver si lo podemos completar. Porque de completarlo me darían un tops, un paquete de tops garantizado. Esa sería la remuneración o el premio grupal. Así que vamos a ver. Y aquí tenemos un nuevo jugador tops. La sesión de objetivos. Tenemos a Pedro con Calves. Esto es Team of the Season Plus. Esos son los jugadores tops de otras ligas. Que se van mezclando con los tops de la League One que es el que está corriendo actualmente. Objetivos. Anotar y asistir usando un jugador portugués. En dos encuentros distintos. En la dificultad, semi-pro, la dificultad o en rival o en champions. Aquí hay que ganar cinco encuentros en squad battles. Dificultad semi o pro. En rival o en champions. Tienen que tener como mínimo dos jugadores de Portugal en tu dos inicial. O sea que esta está fácil. Y esta que ya se me estaba completando. Son cinco goles. Hay que notar cinco goles. Usando jugadores con un mínimo de regate. Un 80 mínimo de regate. En la dificultad. Semi-pro. Semi. Semi-pro. En rival o en champions. Y aquí. Asistir cinco goles en squad battles. O sea que ya ese está completado. Está fácil. Está fácil de completar. Y ahí solamente tienes que hacer ajustes en tu plantilla. Completar esos cuatro objetivos. Y obtendrás el señor Pedro Goncalves. Vamos a buscarlo. Pedro Goncalves. Cinco de skill. Cuatro de pierna mala. Vamos a ver sus atributos. Noventa de ritmo. Noventa y uno de tiro. Noventa de pases. Noventa y dos de drible. Ochenta y dos de defensa. Ochenta de físico. No está nada mal este jugador. Vamos a ver sus datos. Cinco ocho de estatura. Pierna preferida a la derecha. El tipo de aceleración explosivo. Muy bien. Juega de CM o de mediocampista. Juega de Lesmy Field. Y juega también de después de jugar de delantero. Extremo. Puede jugar. Juega para el Sporting. De la Liga de Portugal. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver los Playstars. Tiene tres Playstars Plus. Muy bien. No está nada mal este jugador. Es fácil de completar los objetivos de él y obtenerlo. O sea que es un jugador que está fácil de hacer los objetivos. Ya esos son los objetivos diarios que tenemos ya marcados. Que tienen ya semanas corriendo. El Daily Logging of Ray SBC Completion List. O sea que esos son los objetivos básicos de uno completar jugando a diario. Se van completando y te van dando recompensas. Ya lo habíamos explicado en los videos anteriores. Vamos a ver que tenemos aquí. Nada de esto ha cambiado. Esto se agregó nuevo. Son objetivos de la Premier. Objetivos fáciles. Estos son de la Bundesliga. Ya aquí tenemos jugar un match en las temporadas 6. Teniendo 11 jugadores de la Bundesliga en tu squad inicial. Básicamente aquí te va dando. Dependiendo del objetivo te va dando un jugador. Aquí te dan a Godse. Mario Godse. Aquí te dan a Royce. Kim Minyai. Son jugadores ya que a esta altura de juego está complicado ya. Uno caerle atrás. Estamos ya en Mayo. Los Tots. Vamos por los Tots de la League One. Viene la española. O sea que ya. Uno tendría esta carta para media. Pero no para usarla en una plantilla. Sería para completar el CBC. Sí. Vamos a terminar aquí con la sesión de objetivos. Vamos a entrar a la sesión de CBC. Vamos a ver que tenemos nuevo hoy. Antes de entrar a la sesión de CBC. Vamos a ver los CBC que teníamos por completar la semana pasada. Eso es algo importante. Se me iba a quedar. Y es. Que cuando hicimos. Cuando hicimos. El video de los 31 sobres que abrimos. Luego. En mi tiempo libre. Seguí abriendo sobres de los 80 o más. Y ahí obtuve Sergio Busquets. Así que vamos a ver. La carta de Sergio Busquets que me salió en los sobres de los 80 o más. Y aquí está. Es un Tots Moment. Sergio Busquets tiene 5. 4. 4 de skill. 4 de pierna mala. Mide 6 y 2. Como todos saben. Esto es un jugador pivote del Barcelona. Histórico. Leyenda del Barcelona. Con el que ganamos todos los títulos. En la era de Pérez Guardiola. Y también la de Luis Enrique. Excelente. Sergio Busquets para mí. Hay muy pocos pivotes que superan a Sergio Busquets. Muy pocos. Está jugando ya en la MLS con Messi. Juega de pivotes. Juega de mediocampistas también. Juega para el Inter de Miami. La MLS. 88 de ritmo. 80 de tiro. 99 de pase. Uf. Difícilmente falla un pase a Sergio Busquets. Miren. Miren. Miren todas las estadísticas de pase a Sergio Busquets. Para que ustedes entiendan. 99 de visión. 97 de crossing. Tiene 99 en pase corto. 99 en pase largo. Y 99 en pase curvo. No falla. En drible. En regate. Tiene 93. 90 de agilidad. 80 de balance. Reacciones 91. 97 en control de balón. 91 en regate. Y 99 de compostura. No está en mi once inicial por química. Porque es de la MLS. Pero no cabe duda de que debe ser mi mejor mediocampista. No cabe duda de eso. En los playstyle. Tiene tres plus. Pase incisivo. Tiene el long ball pass. Y tiene el tiki taka. Tiki taka del Barcelona. Nada más y nada menos que nuestro. El tiki taka. Así que. Si ustedes se fijan. Tengo a Sergio Busquets. En la banca. Por el tema de la química. Porque de pivote. Tengo a Rafa Malque. Que es una carta exquisita. Ex del Barcelona también. Bien. Pero. Se lo que es seguro. 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 Que puede estar en cualquier plantilla. Gabriel. Tengo. A Tine. Que la completé también. Aquí está. La había presentado. La semana pasada. Ya está. En mi plantilla. Hablamos de esa carta. No hay. Que por qué abundar mucho en ella. Déjenme ver. Que otra carta tengo nueva. Tengo a. El señor. Sané. De la Bundesliga. Miren. Aquí es de CBC. Que también. Lo mostramos. La semana pasada. Lo logré completar. Me salió difícil. Sané. Muy buena carta. La voy a probar ahora. La voy a probar ahora. ¿Qué más? Tenemos. Otra. Otra. Otro cambio en mi plantilla. Es que. Es que evolucionamos. Evolucionamos mi central. Mi central. Bigos. Dos. TIR. La evolucionamos. Miren cómo quedó la carta de. De Bigos. Miren esto. 86 de ritmo. 79 de pase. 83 de dribles. 96 de defensa. Subió muchísimo. Y. 88 de físico. Intersecciones. 92. Wow. Tackle 97. Slight tackle 94. La compostura subió en 92. Muy buena. Muy buena. La tengo como central titular. La media subió en 94. Muy bien. Esta central del Bayern. Múnich. Bueno. La tengo de titular. Muy buena. Y la compañía. Y al lado. Fridolina Rolf. O sea que tengo. Tengo. Tengo dos féminas. Que no hay quien le cruce por ahí. El portero lo cambié. A Peter Sech. No tengo. A mi portero titular. De la premier. Por el tema de la química. También. Es Allison. De Liverpool. No lo tengo de titular. Por el tema de la química. Me baja mucho. Me baja mucho. Como lo tengo. Porque no tengo tantos jugadores. Así de. Que hagan química con él. Aquí. Ahí. Déjame ver. Si tengo otro. Otro CBC. Tengo a Savage. Que no lo tenía. Tampoco. La semana pasada. Ahí está Savage. Que era parte de los objetivos. De la temporada. También ya lo tengo. Déjame ver. Qué más. Creo que ahí ya. Se terminaron los cambios. Mi plantilla. Ahora vamos a la sesión de CBC. Vamos a recorrerla por completo. Para ver los cambios. Todas estas cartas ya fueron presentadas. Tenemos el sobre de 90 o más. Weekly Tots of Great. Vamos a ver. Qué hay aquí. Te pide una plantilla 84. Y te pide una plantilla de 86. La de 84. Normal. La de 87 te pide un Tots. O un Team of the Week Player. Básicamente aquí te da un Tots. De media de 90 o más. No está nada mal. Vamos a ver si podemos completar. Vamos a poner el favorito. Entonces el play y el pick. De 80 o más. Cambió 82 o más. Vamos a ver. Cuáles son. Los requisitos del mismo. 11 jugadores. De oro mínimo. Dos no comunes. Es lo mismo que el de 80 o más. El de 80 o más te pide un jugador no común. Es lo mismo. Y te da como premio. Un player pide de 82 o más. Tenemos también otro SBC que se llama Lick One Tots Upgrade. Vamos a ver los requerimientos. Tienes que te pide un sobre. Te pide una plantilla de 87. Y te pide un Tots. En tu once inicial. Este SBC también te da un Tots. De la Lick One. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien excelente. También está en favorito. Voy a completarlo. Tenemos el Showdown. Vamos a ver el Showdown. Que ahora mismo no está saliendo bien. No está saliendo bien la portada del Showdown. Vamos a verla. Tenemos a Jonas Hoffman. Y tenemos a Ederson. Como pueden ver la portada no está saliendo bien. Vamos a ver si me deja verla. Aquí está ya. Hoffman. Wow. De Level Q se me parece que es. Vamos a ver si puedo. Esto es de la Europa League. No me deja ver a Hoffman. Que obviamente es el que voy a ser. Es obviamente el que voy a ser. 90 de ritmo. 92 de tiro. 89 de pase. 91 de drible. 80 de defensa. 85 de físico. Es un mediocampista ofensivo. O sea M. Evidentemente que es el que voy a ser. Porque este es mejor equipo que el otro. Y tenemos a Ederson. Vamos a ver si me deja verlo. Aquí está Ederson brasileño. Bien. 90 de ritmo. 87 de tiro. 91 de pase. 93 de regata. 87 de defensa. 88 de físico. No está nada mal la carta. Pero. Como es un showdown. El que gane. Es el que va a subir. La media. El que gane. El equipo que gane el duelo. Entonces el jugador de ese equipo. Sube las estadísticas. Por lo tanto. Yo me voy a ir con Hoffman. Porque creo que. Que el equipo alemán. Es el que lleva la ventaja. De ganar este duelo. Es el favorito. Vamos a ver. Que otras cartas tenemos nuevas. Y aquí tenemos. Otro CBC. El señor Edom. Chegrova. Deli. 95 de ritmo. 88 de tiro. 92 de pase. 96 de drible. Corregante. 83 de físico. Está muy buena esta carta. Está buena. Es un right midfielder. Muy bien. Muy bien. De Grova. Deli. 5 de skill. 4 de pierna más. El jugador de 5-11. Pierna preferida a la izquierda. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Juega de RM. O juega de RW. O sea que lo puedo poner en el medio campo. O lo puedo poner en el extremo. Es de la Likwan. Vamos a ver. Los Playstar. Tiene 3. Tiene el primer toque plus. Tiene el trick step plus. Y tiene el famoso cohete. O el quick step plus. Como lo llaman también en inglés. Vamos a ver los requerimientos que pide este jugador. Deli. Pide una plantilla de 85. Debe tener mínimo un jugador de la Likwan. En tu once inicial. Y debe tener o un tots o un team of the week player también en el once. O sea que esos son los requisitos. La segunda plantilla es de 86. Pide también un tots o un team of the week en el once inicial. Y el rating de la plantilla debe ser 86. Ahí te dan este jugador de la Likwan. Muy bien. Vamos a seguir revisando. A ver si tenemos algo más nuevo. En esta semana. Y ahí terminamos básicamente con todo lo que salió en la semana. Finalizando este video. Les recuerdo que mañana viernes. Tenemos cambios. Tenemos cambios. En EA Sports FC 24. Así que tenemos cambios mañana. Posiblemente tengamos los tots de la Liga Española. Que los estoy esperando en la Liga que más veo. En la Liga de mi Barcelona. Así que sin más. Se despide Berson. Con este video. Dale me gusta. Suscríbase al canal. Y déjanos un comentario en la caja de comentarios. Saludos. Hasta luego.